Señores, y en el día de hoy he venido para hablar un poco acerca de la identidad del joven que estuvo involucrado en el tiroteo durante el meeting del ex presidente republicano por Estados Unidos, Donald Trump, el cual debo destacar que no terminó nada bien, ya que este joven cayó abatido durante el acto por francotiradores, miembros del servicio secreto de los Estados Unidos. Y por qué no decir que esto debe servir como ejemplo para futuros casos, que a la persona que le pase en algún momento llevar a cabo una actividad delictiva como esta, ya con ese precedente y muchos más que han pasado con el transcurrir del tiempo en los Estados Unidos, deben saber que las consecuencias son muy caras y que en la mayoría de los casos se pagan con sangre, con la vida de quienes intentan, quienes osan atentar contra una figura de la magnitud de un presidente. Así que yo los voy a dejar con una breve narración que estuve preparando en la mañana del día de hoy. Ya ustedes saben, bendiciones. Según cuentan las fuentes informativas, Krobs, de tan solo 20 años de edad, se encontraba en un techo a más de 130 yardas del meeting de Trump en los terrenos del Butler Fire Show, el sábado cuando disparó contra el expresidente. Le rozó la oreja a Donald Trump y mató a una persona que asistió al meeting. Inmediatamente después de que comenzara a disparar, francotiradores del servicio secreto eliminaron al joven de 20 años, fue encontrado con un rifle de asalto semiautomático estilo AR y vestía una camiseta de un popular canal de YouTube de armas Demolition Brands que tiene más de 11 millones de suscriptores. Un ex compañero de clases, quien confirmó fotos de Krobs, le dijo a The Post, no parecía realmente raro ni nada por el estilo, lo habría catalogado como republicano. El ex compañero de clases también agregó, era más bien un solitario, probablemente tenía un grupo de amigos, pero no muchos. Cuando se le preguntó por qué no estaba en el anuario de 2022, el compañero de clases dijo, tal vez no regresó después del COVID. Krobs creció en un suburbio de Pitbull de Battle Park, Pennsylvania, un pueblo ubicado a unas 40 millas al sur del meeting de Trump en Butler. De acuerdo con los registros estatales de estado de votantes, era un republicano registrado. También hizo una sola donación de 15 dólares al Comité de Acción Política Liberal AdBlue, el 20 de enero de 2021, el día de la toma de posesión del presidente Biden. En el momento de la donación, Krobs tenía 17 años, se registró para votar al cumplir los 18 años en septiembre de ese mismo año como miembro del partido republicano, según muestran los registros. Krobs era miembro de la clase de graduados de 2022 en Battle Park High School, confirmó el distrito escolar el domingo por la mañana. El video lo muestra caminando por un escenario para aceptar su diploma. También recibió un premio National Map en el Science Anytime You Start Aware de 500 dólares durante su año de graduación. No está claro por qué Krobs disparó contra el presunto candidato presidencial republicano. El domingo temprano, el FBI confirmó oficialmente el informe de Post llamado a Krobs, el sujeto involucrado en el ataque contra Trump.